Preciosas, estoy encantada, tengo una vista muy bonita, unos terminados padrísimos, feliz, muy contenta. Todas las instalaciones nos encantaron, las albercas, la vegetación, de verdad que es un desarrollo que sí vale mucho la pena y es muy recomendable. Y el personal también. Bueno, los conocimos a través de Manolo que ya había comprado en Panoramic y él nos invitó a que compráramos aquí. Y pues realmente compramos, bueno, compró mi papá y mi mamá, compraron a ciegas en obra negra, en selva. Y oh sorpresa, la verdad que cuando los conocimos quedamos encantados. Ha sido muy buena la experiencia, yo compré una unidad en Panoramic y desde que supe que eran los amigos, para mí es como una garantía comprar con los amigos, porque siempre son desarrollos con tecnología innovadores y eso es lo que nos llamó mucho la atención de los amigos. No, pues, no, pues que todas las familias estamos muy contentos, sobre todo mis hijas que recibieron su regalo de 15 años, que nos estaría yo dado. Pero un poquito atrasado, pero creo que sí les gustó. Ah, y solo agradecerle a Marcela. Ah, sí. Con lo real excelente. Sí, excelente. ¿Y recomendación? Igualmente, si quiere comprar una unidad, quédate a Marcela. Súper atención. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!